Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y bueno, esto es Doble Chobol en Corea Hace mucho que no hacía un video, la verdad es que desde que regresé de Corea no había grabado nada de videos Y esta es la primera vez, así es que vamos a aprovechar para platicar un poquito de qué es lo que he estado haciendo durante estos días Y les dije que me había llegado un paquete de Zafur, volví a comprar en esa tienda de internet donde les enseñé la otra vez las cositas muy padres que me compré La bolsita de piña que me compré la pedí en esta misma tienda, así es que decidí hacer otro pedido Esta vez quería pedir más bien cositas como más como de primavera-verano, ¿no? Porque hace muchísimo calor estos días Así es que estos días es como tratar de vestir con cositas así ligeritas, playeritas, pantaloncitos cortos, jeans Y pues eso fue lo que pedí, además pedí una bolsa nueva porque pues me gustan mucho las bolsas que son diferentes Así es que les voy a enseñar un poquito de lo que me compré y les voy a platicar un poquito de qué es lo que he estado haciendo durante este mes Que ya llevo de regreso aquí en México Vamos a empezar, les voy a enseñar, a ver, tengo esto Es una caja chiquita, no crean que es mucho No pedí tantas cosas, pero dentro de esto viene un regalo para uno de ustedes Un pedacito de kimchi Ahorita al final del video les voy a decir cómo es que se pueden ganar y qué es lo que se van a ganar Primero les voy a enseñar la bolsita que pedí porque, bueno, me gustó mucho La otra vez yo vi una bolsita de estas en forma de cámara aquí en una tienda en Querétaro Pero, bueno, la verdad es que esa vez pues no la quise comprar porque era más chiquita que esta bolsa No me la compré, pero en Zaful estaba un poquito más barata Aquí me costó 22 dólares que más o menos sería como 400 pesos Y bueno, tiene bolsita acá atrás Tiene bolsita aquí adelante donde está el lente Entonces, la verdad es que pues me gustó porque me gusta andar con bolsas diferentes Y está padre así La siguiente es una sudadera que más bien se usa, más bien como si, cuando no trae, te la pones sin playera Y se usa así como, va aquí en el hombro Está muy padre Entonces, va aquí abajo del hombro Y esta sudadera o suetercito o lo que sea Cuesta 12 dólares Que sería aproximadamente unos 200 pesos más o menos Que pues no es tan caro, la verdad Me pedí unos lentes nuevos porque, bueno, ando muy en el humor de lentes nuevos Estos lentes me costaron más o menos 150 pesos más o menos Y está bien porque pues Si van a una tienda como Forever 21 o H&M y así Están los lentes más o menos de entre 100 y 300 pesos Luego me pedí un vestido muy, muy de verano Que me gusta mucho Es más o menos del corte del otro vestido que les enseñé la otra vez Pero, yo tuve un vestido así que me compré una vez en H&M Pero era color como más huesito Y mira, queda medio cortito y es como transparentoso de esta tela Este vestido más o menos cuesta unos 300 pesos Y pues como les platicé la otra vez En esta tienda tienen muchas tallas Tienen tallas chica, mediana, grande, extra grande, doble extra grande, triple extra grande Cuatro y hasta cinco extra grande Que a lo mejor puede sonar como Uy, cinco extra grande debe ser como el tamaño de una colcha Pero en realidad no Porque acuérdense que las tiendas chinas manejan tallas más chiquitas Pues porque ellos son más pequeñitos Luego me compré un pantalón Que amé en la foto Pero este sí lo voy a tener que llevar a ser pequeñito Porque Está muy largo y mis piernas son más cortas Y la tela es súper delgadita Y tiene Tiene fondo para que no se les vea todo Y está muy padre Pero me lo probé Y la verdad es que sí me queda demasiado grande Aunque le doble así Aunque le doble Pues la verdad es que me sigue quedando grande Si es que ahí se lo voy a tener que llevar A que lo hagan un poquito más Más cortito Luego como ya se viene el verano La verdad es que dije Me voy a pedir un traje de baño nuevo Porque Pues yo tengo uno ahí todo simple negro Y justo hace unos días fui a Forever 21 Y encontré este mismo traje Solo que el traje de Forever 21 No tiene como La parte de aquí que llevan los trajes Y Lo amé porque Pues ya tengo mi bolsa de piña Así es que decidí comprarme un traje de piña Este vestido Este vestido Este traje de baño Miren está súper padre Son piñas Piñas Y este traje de baño También está alrededor de unos 400 pesos Y me gustó mucho No me fijé Cuál era el precio de este traje de baño En Forever 21 Pero me imagino que van a andar Más o menos por el mismo precio La diferencia es que Forever 21 Si tiene una Como un apartado de ropa De ropas Más O sea como de tallas extras Pero no todo lo tienen siempre En talla más grande ¿No? Entonces A veces ven un traje de baño padre Pero es muy chiquito Y pues Aquí está la La ventaja De que si tienen Tallas un poquito más grandes Y por último Me pedí dos jeans Porque La vez pasada Me encantaron los jeans Son súper cómodos No trae el hoyito Hecho de aquí Pero solo se lo tienen que cortar Tantito para tijera Pero son unos jeans normales Un poquito más cortos De lo normal Y tienen aquí como El hoyito de las piernas De la rodilla Y son delgaditos Y la verdad es que Son bastante cómodos El que yo me pedí La vez pasada Me gustó mucho Y lo uso mucho Porque es súper cómodo Y es más o menos También como este Estos son los dos jeans Que yo me pedí Ya me lo probé todo Y me encantó Me gustó mucho Y como les dije Es como La talla es como La tela es como Jeans Pero se hace más grande Y no es Tan muy gruesos Así es que Para el calor Están súper bien Antes de terminar Ya con Con estas cosas De la tienda de Zafol Que les quería yo enseñar Les voy a enseñar El regalito Que tengo Para uno de ustedes Es Puede ser para hombre O para mujer La verdad es que Cualquiera de los dos Lo puede utilizar Pero Si necesitan ser De cierto número Son unos tenis Que Pues a lo mejor Se ven medio Simpleos en la cámara Pero traen aparte Unas agujetas Así Metálicas Que están Muy padres Y Son unos tenis Completamente blancos Pero Tienen aquí Una florecita Y aquí atrás Tienen también Plateadito Entonces La verdad es que Están muy bonitos Ya saben que Yo tengo unos tenis Así pero con Unas florecitas Aquí Estos tenis Son del número Cinco Doscientos cincuenta Son del número Doscientos cincuenta O número Cinco De México Así es que Bueno ahorita Les voy a decir Cómo se los pueden ganar Y mientras Les voy a platicar Un poquito De qué fue Lo que yo estuve Haciendo aquí En México Ahora que regresé Porque No había grabado Videos Y casi no Solo pude editar Un video Y Pues andaba Como Un poco perdida Del canal Igual yo seguí Atenta De Sus comentarios De Twitter Instagram Y de Facebook Pero No había yo Creado ningún video Porque Bueno yo cuando Regresé Primero que nada El jet lag Me pegó Porque yo llegué Y llegué Como Muy cansada Entonces esa Primera semana Fue bien difícil Porque Pues tenía yo Sueño todo el tiempo Me la pasaba Cansada Y así Entonces Dije bueno Me voy a dar La primera semana Y ya Vemos luego Qué hacemos Y después Bueno fue la Reinauguración Del café De aquí De Jessie Y de Sophie Que ya saben Que se llama Ganan Pre-pop Café Y está aquí En Querétaro En el centro Les voy a dejar Aquí abajito También la dirección Por si viven En Querétaro Y quieren ir Bueno pues Hicieron algunas Modificaciones Al café Pasaron la tienda De cosas Coreanas Como de todo Lo del K-pop A una parte Diferente del café Y ya la cocina Se quedó Simplemente Al fondo Y es pura cocina Bueno el punto Es que Se tuvieron que hacer Muchas cosas Para el café Jessie estuvo trabajando Muy duro Toda esa semana Y bueno Después de eso Fue crear Un menú nuevo Comprar todas las cosas Que se necesitaban Para el café Así es que Anduve yendo Con Jessie Acompañándola Haciendo cosas Con ella Y Haciendo todas Estas cosas Con ella Y Hace dos semanas Se reabrió el café Y estuvo muy Muy Pues estuvo muy ocupado La verdad es que No sabíamos Como que iba a pasar Si iba a llegar Mucha gente O no No avisamos a nadie Que íbamos a abrir el café El sábado Y el día que se abrió Bueno Hubo mucha gente Nos sorprendió Bastante Porque ese día terminamos Salimos del café Como a la una de la mañana Y nunca había pasado eso Y fue muy divertido Lo pasamos muy bien Pero pues si es complicado Porque son cosas nuevas En el menú Hay que aprender A hacer todas esas cosas Y pues todas las demás Personas que trabajan Ahí en el café También tendrían Tenían que Pues saber Qué es lo nuevo que había ¿No? Entonces Ha sido como Un par de semanas Un poco Pues dedicadas Al café Y todo eso Y Esta semana Jessie y Sophie También se iban a Corea Entonces sentaban Un poco como Pues estresadas Porque Pues tenían que dejar Todo listo Porque nos quedábamos Nosotros en el café Yo me quedo En el café Para 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 abrir Y yo en el café Estoy viernes Sábado Y domingo A lo mejor Ustedes Si van No me ven ahí Pues Atendiendo mesas Porque yo estoy En la cocina Yo estoy Cocinando ahí Entonces Pues me verán Cuando pasen Cerca de la cocina Pero No me verán Pues como Antes que andaba Yo de repente Tomaba órdenes O cosas así Ahora yo estoy Completamente En la cocina Entonces Eso es lo que He estado pasando La verdad es que Me gusta mucho Estar nuevamente Dentro de la cocina A pesar de que Hace demasiado calor Pero Me gusta mucho Me divierte Y Pues ahorita Estamos en eso Y ya voy a empezar Otra vez A grabar videos El día de hoy Empezamos con este video Así es que Yay Por eso Y después Vamos a Me llegó un libro También de cocina Coreana En español Me El libro La verdad es que Yo no sé Cuánto cuestan Y si lo venden En México A mí me contactó La editorial Y me platicó De este libro Y me lo mandaron Lo he estado leyendo Y está muy padre Está muy entretenido Porque te cuento Un poco Toda la historia De todos los Los ingredientes Más comunes De la comida coreana Pero en forma De un cómic Entonces Está muy padre Vamos a Hacer alguna Revisadita Y Pues yo creo que Voy a hacer Algún par de recetas Que vienen ahí También Quiero grabar Pues varias cosas Quiero hacerme Echarme un viajecito Rápido La próxima semana A DF A ver algunos amigos Y pues si nos da tiempo Para que nos conozcamos Por ahí Con algunos de ustedes Yo creo que Pues en zona rosa En el DF Para que nos tomemos Un café O algo así Y eso es todo Lo que ha pasado Digamos Últimamente En ese estado Y Pues nada Estoy muy feliz De estar de vuelta Lo único que no me hace feliz De estar de vuelta Es el calor Porque hace demasiado calor Aquí en México Pero Está muy bien Estamos preparando Estamos pensando También ya en septiembre Que volvemos a Corea Y estamos pensando Que es lo que queremos hacer Y Nada Espero Espero que este año Podamos hacer más cosas juntos Espero que pueda volver A retomar pronto Esto de viajar A otras ciudades Para Para conocer Y Eso es todo Espero Al Nada No, no es todo Espérense Les voy a contar Un poquito De cómo se pueden ganar Estos tenis De Zaful También Si quieren comprar En Zaful Recuerden que pueden usar El código Gisela12 Para que les hagan Un 15% De descuento En su compra Y pueden usar Las redes sociales Para que yo vea Las fotos De lo que se compraron Para regalar Estos tenis Deben de ser Del Número 25 O 250 Porque De otra forma No les van a quedar Y no me gustaría Que se desperdiciaran Lo que necesito Es Que se tomen Una foto Como lo más original Que puedan Expresando Por qué quieren Estos tenis Y tienen que Taggearme En la cuenta De Double Trouble En Corea En Instagram Arroba Double Trouble En Corea Y a la cuenta De Arroba Zaful Para que yo pueda Ver sus fotos Y de ahí vamos a elegir Las cuatro más originales Para después Ponerlas a votación Ahí mismo En Instagram Para ver A quien se los vamos a regalar Yo les voy a mandar Este Este Los tenis Así es que ustedes No van a tener que pagar Envío ni nada Yo se los voy a mandar Y les voy a incluir Ahí algún Algún snack coreano O algo así Coreanito Para que vaya con sus tenis Entonces Recuerden que tienen que Tomarse una foto original Diciéndome Por qué quieren los tenis Ponerla en Instagram Solo va a ser para Instagram Porque Bueno lo vamos a hacer En Instagram Y en Facebook Pónganme su foto En Instagram Y en Facebook Y de ahí Tomaré dos de Instagram Y dos de Facebook Y luego las pondremos A votación Para que podamos decidir Quién va a ser el ganador Tienen que ser Del número 250 No lo olviden Y pues ya una vez Que tengamos La foto más original Yo creo que En unas dos semanas Ya estará todo listo Para que yo les pueda mandar Estos tenis Por cierto No olviden de seguirme En Twitter Instagram Y Facebook Si no lo han hecho Recuerden darle Suscribir A el canal Si todavía no lo hacen Y darle click En la campanita Para que les pueda avisar Cuando hay un video nuevo Y ahora sí Eso es todo ¡Piang! ¡Piang!